La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena Confundida en la arena, la mañana fue llegando, cojando la cartera La mañana fue llegando, cojando la cartera La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La mañana fue llegando, confundida en la arena Otra, otra, venga! La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena Esa boquita tan chiquita que me parece de crepe, que me parece de crepe Ay que te como, que te como, que ay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como, que te como, que ay que te voy a comer Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Esos oídos donde mío, son los espejos de la mar Son los espejos de la mar Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Tú eres tan divina, que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como, que ay que te voy a comer Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Que yo te quiero con locura y tú me quieres también Y tú me quieres también Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser Ay que te quiero y te quiero, que ay que te voy a querer Me cuida de enamorado, me cuida de enamorado de tu manera de ser Hay que te contaré como, que hay que te voy a comer Hay que me gusta, me gusta y hay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará, que nada nos separará Hay que me gusta, me gusta y hay que me gusta soñar Sueño con el pensamiento que me lleva donde cuesta, me lleva donde cuesta Hay que me gusta, me gusta y hay que me gusta soñar Me cuida de enamorado, me cuida de enamorado, me cuida de enamorado de tu manera de ser Hay que me gusta, me gusta y hay que me gusta soñar Hay que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta